... Bueno y continuamos esta noche y os decía que nos metemos de lleno ya en fiestas en la ciudad... ...y lo hacemos en Zurbarán, que mejor que comenzar el mes de junio... ...acercándonos precisamente a las fiestas de Zurbarán... ...lo hacemos con Javier Rogel y con José Ignacio de Cimadilla... ...muy buenas noches a los dos, gracias por estar con nosotros... ...presidente y vicepresidente de Zurbarán, gracias y además por iniciar este mes tan festivo... ...que tenemos en la ciudad con tanta y tanta programación, vemos en la mesa totalmente desplegados... ...todos estos carteles, programas, en definitiva todos los acontecimientos... ...a los que se van a poder acercar la gente de la barriada, también la gente del resto de la ciudad... ...la primera pregunta es obligada, ¿cómo se presentan estas fiestas de 2014? Bueno pues la verdad que se presentan bastante completas, yo creo que es uno de los años... ...que más completo va el programa, sí que es verdad que tras los recortes de los últimos cuatro años... ...pues bueno, hay muchísimas cosas que son con otras asociaciones, gratuitas y cosas solidarias... ...que siempre intentamos acrecentarlo en estas fechas. Tiene que entrar en juego imagino la inventiva a la hora de poder desarrollar determinadas programaciones... ...o determinados actos, porque algo común que estáis trasladando peñas, asociaciones que paséis por aquí... ...es que con esos recortes es complicado, cuesta mucho hacer una programación como la que tenemos sobre la mesa. Pues yo creo que sí, y aparte siendo un barrio como el nuestro, una de las fiestas más humildes así de toda la ciudad... ...pues bastante más todavía. Vemos muchas cosas sobre la mesa, ¿hay novedades este año en Zurbarán? ¿Novedades con las que queráis atraer a la gente, con las que queráis celebrar estas fiestas durante los próximos días? Bueno pues hay un par de, no es novedades, pero bueno, uno que atraerá mucho a la gente sería la feria de tapas... ...los bares de la zona, que yo creo que se va consolidando y es muy atrayente... ...que hay que conocer en el barrio y tal, y pues luego por ejemplo, a lo mejor como una novedad, pues hay una sabrinada... ...solidaria, el día 13 de junio, y es un... con inovativo a la cadena de favores de Burgos... ...pero, y luego pues, como hemos dicho, somos varias asociaciones que están enterradas allí en el barrio... ...y gracias a ellos pues hacemos un conjunto. Todos los años intentamos hacer algo solidario, seguimos recogiendo este año también alimentos, otros años lo hemos hecho con Caritas... ...lo hemos hecho con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos, y la verdad que en esta época de crisis yo creo que viene bastante bien también... ...y este año pues bueno, es la cadena de favores que en este caso les ha sardinado, está patrocinada por el Deportivo Trébol... ...que es un equipo del barrio que cumple el aniversario, y bueno, de lo de la feria de tapas también decir que es el cuarto año... ...empezamos en el primer año que nos rebajaron el presupuesto, fue una idea de sacar a la gente a la calle sin gastar... ...y la verdad que los bares están colaborando muy bien, cada vez son más, y la gente sí que responde también a ello. Bueno, esto es importante, ¿no?, porque son iniciativas que surgen, que se van consolidando y además con la gastronomía como plato fuerte... ...si os parece, vamos poco a poco repasando todas esas actividades, porque aunque sé que ya habéis dado ese pistoletazo de salida... ...lo realmente bueno viene a partir del próximo 6 de junio, que será cuando se comiencen a desarrollar todas estas actividades que tenemos sobre la mesa... ...¿cómo van a comenzar las fiestas? Hombre, pues siempre empiezan, o sea, ya han empezado el día 30, empiezan con campeonatos, torneos de mesa... ...esos campeonatos los seguimos teniendo, vamos, desde siempre, pero lo fuerte empezaría el día 6... ...con, vamos, hay varios actos, por ejemplo, un mundialito de fútbol que crea la ONG Saltando Charcos, que colabora con nosotros en la organización de las fiestas... ...y luego ya, pues bueno, pasaríamos el sábado al sábado 7 y al domingo 8, que empieza un poco lo más fuerte... ...que volen la feria de tapas y torneos deportivos, sobre todo destacar el de la Levines, que es el memorial de Julián Etallo... ...que no sé si recordarán, fue un niño atropellado de la peña y que seguimos haciéndolo después, es el noveno año... ...fue el primer año de la peña Zurbarán cuando la atropellaron, y bueno, así después, pues, varias cosillas con los vecinos del barrio que también se involucran... ...hay actividades, por lo que veo, Javier, para todos los públicos, ¿no?, porque se trata de llegar, imagino, que a todos los rincones... ...decía José Ignacio, se colabora con muchas asociaciones de la zona para poder sacar adelante esta programación... ...se piensa en todo, ¿no?, en los más pequeños, en los mayores, también en aquellos vecinos que a lo mejor, pues, no de una forma tan participativa... ...a lo mejor se acercan a esos torneos deportivos, pero sí a otro tipo de actos, ¿no?, pues sí, la verdad que... ...hay para todos los gustos, hay de concursos de dibujos para niños a actuaciones... ...sobre todo... ...para más adultos, o sea, tenemos, por ejemplo, la luna, etcétera, etcétera, que es muy llamativa hacia la gente de una cierta edad... ...el homenaje a los mayores... ...el homenaje a los mayores, que se hacen el viernes 14... ...que son otra de las iniciativas, sin coste apenas, que sí que hemos ido metiendo desde que hemos sufrido los recortes. Si hablásemos de alguna actividad estrella o alguna principal, yo no sé si tendríamos que centrarnos en la feria de tapas... ...en alguno de esos campeonatos de los que hemos hablado, en algún acto quizás más institucional o más de hermandad... ...para poder reunirse todas las asociaciones. Hombre, pues actos así importantes, en definitiva, en casi todas las fiestas, yo creo que al final son las, sobre todo las actuaciones... ...que puedas tener. Este año sí que tenemos actuaciones destacadas, el 7 de junio, por ejemplo, a las 7 y media... ...tenemos la animación de calle con la asociación Burgos al Sol, que yo creo que es una asociación que anima bastante... ...después, Hip Hop y Rock, donde también colabora con nosotros la ONG Saltando Charcos... ...y luego ya pasaríamos en actuaciones al 13 de junio, con la proclamación de reinas, el homenaje a los mayores... ...con la actuación de la tuna... ...y bueno, el primer fin de semana, también el domingo 8, tendríamos actuación Baile Bermú y por la tarde... ...es una cosa sencillita, con el cordobés y Saray, pero que también llena bastante y esperamos que traiga a la gente... ...porque la verdad que quisiéramos hacer dos verbenas o dos bailes, pero no llegamos... ...el presupuesto es lo que hay y yo creo que harto hacemos y bastante lo estiramos... ...y la verdad que el día fuerte, pues sobre todo es el 14 de junio... ...ese día toda la mañana lo intentamos hacer bastante para infantil... ...con campeonatos, vamos, con concursos de disfraces, con concursos de dibujo... ...con cosas para los niños, sin ganas, tal... ...pero lo más fuerte, pues es la orquesta y el baile, como en casi todas las fiestas... ...esto no puede faltar, al final, en unas fiestas, porque quizás lo que más gusta y lo que más reúne... ...al final, a un barrio, dices Javier, bueno, nos han recortado pero hacemos muchas cosas... ...estoy pensando que no os limitáis únicamente a una semana, sino que vais más allá en el tiempo... ...porque el pasado fin de semana ya dabais ese pistoletazo de salida, hablábamos de algunas de las actividades... ...y te parece, vamos repasando alguna más en el tiempo para que la gente vaya tomando nota... ...de cara a poder acercarse hasta Zurbarán para poder disfrutar de estas fiestas. Pues yo creo que sobre todo el último fin de semana lo que nos gustaría destacar es que... ...viene la orquesta Quinta Avenida, que no es fácil encontrar una orquesta... ...y menos este año coincidiendo San Antonio de Padua con el Corpus, en el que la música no se ha grabado... ...en el que sea en directo y aparte coincide con San Agustín, coincide con varios pueblos las fiestas... ...entonces pues no es fácil conseguirla al precio que la estamos consiguiendo y hay que pelear bastante... ...y luego así institucional el domingo 15. El domingo 15 es el día, la mañana del domingo 15 es el día más institucional. Ahí nos lo ves una típico diana por el barrio, pero luego tenemos una misa institucional con las autoridades... ...castellana. Van a estar participando el grupo de lanzas que manejan en SAIT y ahí por ahí pues actuarán y además pues entrega de trofeos... ...van todo el vino a Burgos y ahí luego el reparto de pinchos y de un vino español organizado por la peña... ...con donativo de un euro, pues volvemos a dar la falta de presupuesto, pero dicen más. Lo que sí que dejamos claro es que antes no lo cobrábamos y ahora lo cobramos, pero se repercute en las fiestas. O sea, el dinero que sacamos. Vamos a hablar más en profundidad acerca de estas fiestas, tenemos que hacer un alto en el camino. A la vuelta seguimos conociendo algunas de las propuestas que mostráis esta noche a todos los ciudadanos. Enseguida, en unos minutos continuamos. Bueno, continuamos hablando de Zurbarán, continuamos hablando con Javier y con José Ignacio acerca de las fiestas... ...que arrancan de forma fuerte el próximo día 6. Hemos analizado parte de los platos fuertes de estas fiestas que seguro van a cautivar no solo a la gente del barrio... ...sino también a la gente del resto de la ciudad. Hablábamos de esa feria de tapas, de actos, en definitiva, que se han convertido en imprescindibles dentro de Zurbarán. Javier, ¿qué presupuesto tiene Zurbarán este año para realizar unas fiestas con una programación tan amplia como la que estamos presentando? Pues la verdad que es bastante escaso. Yo, por ejemplo, llevo realizando estas fiestas desde hace cinco años y tuvimos... O sea, en los últimos años se ha bajado de 7.000 y pico euros a 3.951, que es lo que tenemos este año. Igual que el anterior, este año por lo menos no nos han rebajado. Y bueno, ahí sí que me gustaría tirar un tirón de orejas a los que les tenga que llegar, ya que yo creo que somos un barrio que también está creciendo. Es barrio de Zurbarán, Gamonal Norte, está creciendo bastante y cada vez nos estamos quedando con muy escaso presupuesto. Bueno, pues espero que hayan escuchado, los que tienen que escuchar, porque no tiene que ser nada sencillo hacer una programación tan extensa con un presupuesto tan ajustado. Y además, cuando hablamos, que se ha reducido prácticamente a la mitad, por debajo de la mitad en esos años. Para la gente que se está, o se ha sumado ahora a nuestra conversación, Javier José Ignacio, hemos hablado un poquito de los platos fuertes, pero sí que me gustaría seguir avanzando dentro de la programación en algunas de esas actividades, si os parece día por día, o aquellas que tengáis ya señaladas y que digáis, bueno, estas son imprescindibles, y la gente que nos esté viendo esta noche tiene que subir a Zurbarán para poder pasárselo en grande con nosotros. Hombre, pues yo creo, si quieres día por día te podemos decir lo más fuerte de cada día, pues empezaríamos el viernes 6, tenemos torneos de tenis de mesa, el mundialito de fútbol de saltando charcos, luego también tenemos campeonatos de póker que le patrocinan a algunos bares, que nos echan una mano, karaoke, la apertura de tapas ya abrimos el sábado día 7 de junio. En esto de la feria de tapas, Javier, antes de continuar, ¿ponéis algún tipo de requisito? ¿Tiene que haber alguna tapa que sea especial o cada establecimiento en este caso puede proponer aquello que más le guste? Ponemos un ingrediente, un ingrediente que cada año, bueno, este año es la cebolla, y claro, los bares se tienen que ajustar al precio, que le ponemos un precio económico de un euro, entonces ellos nos preparan lo que sea, y nosotros ahí sí que hacemos, bueno, damos dos detalles, en plan dos de plomillas, en plan de mejor presentación y al más sabroso. Para reconocer también los esfuerzos que realizan. Sí, pero bueno, más que nada por mover a la gente, no es una cosa, pero la verdad que sí que los bares están colaborando bastante bien. Bueno, te dejo continuar con la programación. Bueno, me gustaría nombrar ahora, ya que eso, los bares que participan en la feria de tapas este año, sería el Bar Arpas, Bar Séptimo Cielo, Bar Carmen, Bar Serrano, Bar Barco, Vinoteca Zurbarán, Bar Mandrágora y Bar Malas Artes. Eso en cuanto a la feria de tapas, decíamos que es uno de los platos fuertes, la gastronomía no podía faltar, continuamos porque sé que en este inicio también tenemos otras muchas actividades, tanto para pequeños como para mayores, ¿no? Pues sí, luego tenemos campeonatos de tute y brisca, donde con nosotros también colabora la parroquia Inmaculada, la recogida de alimentos que hacemos también durante esas fechas en la parroquia, después torneos de dardos, los de fútbol, la verdad que el tema deportivo está bastante presente siempre en ese barrio. Está cubierto, ¿no?, podemos decir, en fútbol. Sí, tenemos de fútbol sala, que bueno, gracias a todo, yo creo que llevamos unos años, el año pasado primero de Interpeñas, este año segundos, en el Deportivo Trevo la verdad que ha llegado a semifinales también. Semifinales, estamos ahí reivindicando todo. Bueno, también responde a ese crecimiento, ¿no?, del que hablábamos del barrio, hay gente joven, y en definitiva se pueden ir cubriendo todas esas disciplinas que incorporáis. Pues sí, es un barrio que, bueno, que no es la barrio de Azurbarán y tal, pero alrededor están creciendo barrios aledaños, que son barrios jóvenes, barrios con mucha gente joven y ahí se nota. Nosotros, obviamente, en nuestro número de socios tenemos una gran cantidad de gente joven y es una... Esto es una suerte, porque no todas las organizaciones, ni bellas ni asociaciones, pueden decir que tienen relevo generacional. Esto es una suerte en el caso de Azurbarán. Tenemos ahí esa cantidad que luego vaya perdurando en el tiempo. Hombre, llevamos nueve años, para el año que viene vamos a hacer el décimo aniversario, estamos trabajando en el local, en la sede que tenemos, pensamos inaugurarla para el año que viene. La verdad que tenemos muchísima gente, somos casi 300, vamos, nos faltan dos personas para los 300, o sea, y de todos tenemos seis jubilados, o sea que es una peña bastante joven. Bueno, pues para seguir participando en las fiestas, José Ignacio, acercanos a algo de la programación. Pues bueno, en definitiva, a lo largo de la semana, desde el domingo 8 hasta el resto de la semana, pues lo que se basan son campeonatos de diversión de modalidades, rana, tute, etcétera, etcétera. Si el domingo, pues la actuación del baile es de latinos, de Body Soul, que es una manera de atraer a la gente durante el domingo de tarde, y le baile a la sesión de tarde con la asociación del Cordobés y Saray. Yo creo que es también una tarea de domingo, se puede ir a estas tapas, ver, tomar algo por el barrio, conocer el barrio, y disfrutar un poco de unas sesiones de baile. Y luego ya pasaríamos, pues la semana, pues diferentes, con finalistas de subastado, campeonatos de fútbol, etcétera, etcétera. Y llegando al viernes 13, que tenemos el concurso de Tortilla, la sardina solidaria, que hemos comentado antes, y como por alto fuerte del viernes, es la programación de las reinas y menejeros mayores. Eso tampoco puede faltar en ninguna fiesta. Es la relevo de las reinas, la presentación oficial de nuestras reinas de este año, y luego, bueno, la organización de la tuna, que yo creo que da bastante animación, aunque parece que no, pero sí, es muy atrayente. Parece que hoy en día que no la tuna y tal, pero sí que gusta, la verdad. Y el fin de semana ya, fuerte, fuerte, es el sábado 14 y domingo 15, y es lo que repetíamos, al hablar de toda la mañana, pues habrá varios concursos infantiles, de edificio, acero de dibujo, talleres infantiles, con la gente saltando charcos, etcétera, y el mercado se la llega yo. Y, mínimamente, a las dos, a la gente saltando charcos, hará un reparto de una paella solidaria, de dos euros, ese trato de paella y una bebida, una sangría. Y es un acto de descultarse gente, de estar allí, comer en compañía, y yo creo que es atrayente a la gente. Pasarlo bien, ¿no?, en definitiva. No sé si nos queda algo en el tintero, Javier, algo que podamos añadir, o simplemente invitar a la gente que nos esté viendo a que lo pase bien en Zorbar en estos días. Bueno, pues así, en principio, que asistan todos, lo máximo, a todos los actos que tenemos programados, que lo hacemos para todo el mundo, que pueden participar tanto la gente del barrio como gente de Toburgos, que si quieren conseguir los programas estarán en todos los establecimientos colaboradores anunciantes en el programa, que saldrán a partir, vamos, les tendremos hechos ya en los bares desde este pasado día 30, y por lo demás, pues yo creo que simplemente... Animar a la gente que participe, que venga la gente del resto de Toburgos, que muchas veces, ¿dónde está el barrio de la Peña Zurbarán?, de que dónde es el barrio de la Peña Zurbarán, que miren un mapa de Toburgos, estamos ahí cerquita, cerca de la Real Antigua, y que no, que no, que nos van a ir disgustados si hoy nos visitan, y que va a ser bastante... Que no hay excusas para no acercarse este año a Zurbarán, que además da el pistoletazo de salida a ese mes de fiestas que tenemos junio por delante, también algunos días de julio, seguiremos reenganchando fiestas después de estas de vuestro barrio. Muchísimas gracias por presentarnos aquí en Canal 54 toda esta programación, mucha suerte, y que las fiestas se desarrollen de acuerdo a lo previsto. Gracias. Muchas gracias. Y nosotros continuamos. ¡Gracias! Y nosotros estamos aquí en Canal 55. ¡Gracias! ¡Gracias!